El día de hoy estaré jugando el juego más estresante del mundo Nada más para que cuando mi paciencia se acabe Tenga que terminar el video Y esto salió mal de todas las formas posibles ¡Hola, YouTube! El día de hoy vamos a jugar este juego muy, muy bonito En este juego vamos a no estresarnos Porque si me estreso, termina el video Vamos a ver qué pro soy ¿Cómo se juega? ¿Te puedes preparar para estremear algún día, por favor? ¿Qué pro soy? Soy una mierda jugando, ya sé ¡Ay! Che, morra, ¿no le sabes? ¿Cómo que no? Soy bien pro A ver, a ver, a ver, a ver Tranquilos, yo puedo Pero, pero, ¿por qué te mueves así, gato? Yo soy bien, yo soy bien Yo no soy estresada, ¿ok? ¡Dios mío! ¡Se me había olvidado eso! Hola, me dijeron que las mujeres son malas en los videojuegos ¿Es cierto? No, no es cierto Mírame, soy el éxito ¡Ah! ¡No! Soy re buena, soy re buena Eso, eso me lo paso tranquilo ¡Ah! ¿Vieron eso? ¡Uf, qué play! Si fuera mujer hubiera podido hacer eso No, o sea, sí soy O sea, sí soy Ojo, editor Confirmación en vivo de que no es mujer Checkpoint ¡Sí! ¡Uy! ¡Uy! ¡A la madre! ¿Pero ya deja de caerte, gato? ¿Gato, por qué te caes a cada rato? Ay, ya me acuerdo de esta mierda No, estoy estresada, ¿ok? No, no estoy estresada Yo soy muy bien Yo, yo soy muy bien ¡Ya estamos cerca de pasar! ¡Ay, no! ¿Por qué te caes? ¡Pinche gato juguero! A ver, a ver, a ver Yo podré ser mujer Pero también soy buena en los juegos Mira, ahora solo he muerto 34 veces A ver, a ver, pásenselo ustedes en menos de 34 veces A ver, a ver, los veo Oigan, pero no los cuenten ¿Ustedes acaso cuentan, no sé, cuántas pagas se hacen? ¿Cómo que 39 muertes, verdad? No, pajas ¿Cómo que 14 hoy? ¡Ay, ay, ay! Tremendo, retenidos tengo Tranquilos, no estoy estresada Estoy gritando de frustración Este juego no me puede llevar a estresar Porque, pues, es un juego muy divertido ¿Sí ven lo mucho que me divierto con este juego? ¿Cómo hago para pasar aquí? Este juego sí se puede pasar Solo salta Pues ahí salte Siento que ustedes me están roleando Voy a intentar pasar por abajo Bueno, cuando pase Voy a intentar pasar por abajo ¿Cómo, verga, voy a saltar eso? ¿Eso? No, no alcanzo No alcanzo No alcanzo, no alcanzo No, no es posible Por abajo, mejor Voy a, voy Voy a intentarlo por abajo Si puedes, o traemos a un hombre que te enseñe No voy a decir nada Estoy bien, estoy bien I'm not stressing Right now Right now O sea, tengo que pasar de una Por esa, por esa madre amarilla ¿Cierto? Uf, uf, uf Creo que no ¿Asichan lo logrará? ¿Asichan es la persona más pro? Esa es la representación ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Asichan es la representación de las mujeres más pro en cuanto a gaming en toda la TAM? No mames Esa es la representación A ver Yo sé que hay mininas Juegan bien Pues a mí no me tocó, ¿saben? ¡No! ¿Cómo me pasó esa bola? Es que miren Así salte Ok, ahí era Pero justo me pegó esa cosa Voy a hacer dos saldos Primero para espistar Y el segundo en serio ¡Oh! No mames ¿Ahí no puedo entrar? ¿Cómo que ahí no entro? No, 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 no ¿Cómo que ahí no entro? Me voy a morir, ¿cierto? Ok, ya entendí Ya sé que tengo que hacer Esto es fácil Ay, pero que soy re buena ¿Qué? Eso no me tocó Ok Esa madre Yo soy un porcentaje Muy alta Segura de que si la toco Me va a morir Pero voy a... ¡Uy! ¡Uy! No mames Me puso mamadísima Aquí va a haber algo Ok, ok No tenía ni idea Esto se pasa fácil Porque yo soy muy pro ¿Ustedes sabían que yo soy muy pro? ¿Será que por ahí arriba Me puedo ir? Bueno, lo intenté ¿De qué se ríen? Ok, ok Tranquilos Tranquilitos Que yo no estoy estresada Yo pensé que me iba a estresar más Este juego El cuarto Uy, no Ok, ok Estamos tranquilas Tranquilos Tranquilos Esto es muy fácil Esto es muy tranquilo No pasa nada, chaval Uy Uy, 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 uy Pero es que salió un tipo mamadísimo Este juego está bastante fácil Estoy bien estresada No ¿Por qué me estresaría? Ok Tranquilos Tranquilos Todo está muy bien Todo está muy, muy bien ¿Ok? No pasa nada No pasa nada Este juego se puede pasar Y yo lo voy a pasar Entonces, no, no pasa nada Todo, todo muy bien I'm fine Thank you I'm not fine Ok Ok, estoy bien Estoy bien Estoy bien Yo No me estreso Tan rápido Como ustedes creen Ay, no Ahora, ¿cómo pasó esto? Lo pasa de la forma Básica Pues sí Ok Tranquilos Todo está muy bien No, no estoy estresada No estoy estresada ¿Por qué piensan? ¿Vas a llorar? ¿Por qué piensan que estoy estresada? ¿Por qué piensan que voy a llorar? Si estoy bien O sea, mírenme Estoy bastante bien Uy No mames Como se cae uno y luego el otro Uy, ¿y qué se hace? Ahí no pasó Ahí no alcanzó a pasar No No alcanzaba Oigan, ¿qué pedo? ¿Ustedes se volvieron matemáticos? ¿O por qué andan contando todas las muertes? ¿Ah? Digo, digo, digo ¿Se volvieron matemáticos? No lo entiendo No lo entiendo Ahora saben No lo entiendo No lo entiendo No entiendo cómo va a pasar eso La verdad No me hagas 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 Ahí no me salió Ahí no me salió Ahí no me salió Tú estás bastante bien Yo no me estoy estresando Yo no me estoy estresando Ni nada Oigan, sí Ya sé que ustedes Les enseñaron en la escuela A sumar Y a contar Pero no tienen por qué hacerlo En el chat ¿Bueno? Miren, acabarme a mí psicológicamente es muy difícil No pasa absolutamente nada ¿Por qué? Porque ese Chan es muy pro Y se lo va a pasar aún así ¿Por qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!